Saludos a Madaflicker, bienvenidos a mis pelis, ya vimos en el último episodio, primero y último, vimos Star Wars, pues hoy os traigo I am your father, ¿qué es esto? Bueno, peli, más bien es un documental, es un documental hecho por, a ver, el chico es español, pero no me acuerdo del nombre Bueno, os cuento de qué va este asunto, aquí nos habla de David Prousey, ¿quién es David Prousey? Bueno, pues David Prousey es Darth Vader Es Darth Vader, o sea, el cuerpo de Darth Vader, ya sabéis que Darth Vader lo han interpretado en la trilogía original tres actores diferentes Uno fue David Prousey, que fue el que le puso cuerpo a Darth Vader, otro fue James Earl Jones, que fue el que le puso voz Y otro fue, no me acuerdo el nombre, que fue el que le puso la cara al final del retorno del Jedi No os quiero comentar nada, aquí sí que no va a haber curiosidades, porque las curiosidades están aquí dentro metidas Te habla sobre ellas, te habla el cómo esa persona, David Prousey, fue ninguneado por Josh Lucas, fue ninguneado por Lucas Sars Creando falsedades respecto a su persona, puteándolo en muchísimas cosas, como por ejemplo el tema del rostro Porque eso fue un puteo que le hicieron al actor, digamos una especie de venganza No es que se me caen los muñecos, o sea, estoy así, estoy hablando, entonces claro, pues rozo y se caen los muñecos Bueno, ¿por dónde iba? Fue un puteo que le hicieron, ya entenderéis por qué, más luego otros tantos O sea, ha sido ninguneado y sigue siendo ninguneado hasta la saciedad Y esto es un documental que te habla sobre esa trayectoria de David Prousey Qué le ocurrió, qué le pasó, por qué siguen estando las cosas como están Desde dónde viene todo, quién fue el artífice de ese puteo No os voy a contar nada, verlo porque no tiene ningún desperdicio Yo sabía de la existencia de esto Lo vi en una página de Facebook que venden películas y demás La pusieron a la venta y dije, mira para acá, para mí No la había visto nunca, no me había dado por verla digitalmente Y cuando la vi que la pusieron, además a un precio baratísimo Dije, ostias, digo, pues pásamela, digo, porque me llama muchísimo la atención el saber de qué va esto ¿No? De qué, cuál es, cuál es el rollo Voy a hacer una cosa que no hice y es algo que sí me gusta hacer Por ejemplo, cuando os recomiendo cómics, os leo la parte de atrás No lo hice con Star Wars porque ponerme a leer siete películas, no Pero con esta sí Conoces las películas, conoces al villano, ahora conoce al hombre I am your father Una película de Tony Bestar y Marco Cabota Vale, esos eran los chavales que yo os decía que no me acordaban los nombres Nominada Goya, mejor largometraje documental Simnosis David Prousey, el actor que interpretó a Darth Vader En la primera trilogía de Star Wars Nunca mostró su rostro durante las películas Podía haberlo hecho una única vez en el retorno del Jedi Pero algo sucedió Otro actor hizo esa secuencia y ese hecho marcó la vida de David Prousey para siempre Treinta años más tarde, un joven cineasta descubre por qué los productores tomaron esa decisión Y está dispuesto a rendir a Dave un merecido homenaje Casi imposible Ha llegado el momento de saber toda la verdad sobre el villano más famoso de todos los tiempos Contenidos adicionales, pues tiene selección de escenas, ficha técnica, trailer y el teaser No tiene más ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué me vas a explicar? ¿Cómo se hizo un documental? ¿Cómo es que vayas tú entrevistándote con gente, con periodistas, con el propio David Prousey? Con gente de George Lucas No con George Lucas George Lucas, eso sí, os adelanto Se pusieron en contacto con él para Pues bueno, para salir en el documental Para que él contara su versión de los hechos Y por supuesto, George Lucas de una forma muy amistosa Pues se negó Se negó a salir Dijo que para qué él iba a salir ahí Pero sí sale gente de De Lucas Sars No sé si recuerdo Creo que ya están jubilados los que salen Pero hablando sobre el tema de lo que ocurrió con este actor y demás La verdad que es muy interesante de ver Ya no solamente Ya no solamente como fan Esto es disfrutable aunque no seáis fans de la guerra de las galaxias Si no seáis fans de la guerra de las galaxias Pero amáis el cine como lo amo yo Aunque no os guste esa película o ese género Como esto no va de eso Aunque tenga el trasfondo no va de eso Si no va de Los tejemanejes que hay detrás Las decisiones políticas que se toman en Hollywood Ese tipo de situaciones Que incluso pueden llegar a joder una película Toda esa basura Esa mierda que hay en la trascienda del cine Pues parte sale reflejado aquí Entonces Yo lo que os digo es Que si amáis el cine Aunque no os guste Star Wars Es altamente recomendable que veáis este documental Y que sepáis Que le ocurrió a este hombre Porque lo que le ha pasado a David Prowse Le ha pasado a gente así A puñados A porrones Así que Queridos amigos Mis pelis de hoy I am your father Documental sobre la vida de David Prowse Y las decisiones que se tomaron En aquel entonces Y ya nos vemos en próximos vídeos Friki saludos No cambien de canal 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 No cambien de canal